En día de elecciones, no solo los miembros de cuerpos de seguridad tienen que trabajar. Pero a diferencia de ellos, algunos que elaboran en medios de comunicación, si fueron seleccionados por el sistema del Tribunal Supremo Electoral, deberán presentarse a cuidar urnas, a pesar de que esta cobertura es una de las más ajetreadas para los comunicadores. Esto lo tiene claro Boris Rosales, productor de programas de opinión de Grupo Megavisión, quien deberá cambiar una responsabilidad que por años ha asumido por otra labor que tendrá que aprender en los próximos días. Aquí en Grupo Megavisión tenemos un montón de trabajo, hay mucha logística, hay muchos invitados que vienen de los diferentes partidos en el proceso que se está realizando ese día. Y sí afectaría mucho a mí en particular porque tendría que dedicar totalmente a la Junta Receptora y no estar en todo ese día que es bien ajetrado aquí en el canal. Josué Méndez, editor del Grupo Megavisión, también fue seleccionado por el sistema y a pesar de que ya llenó la solicitud del Tribunal, tiene muchas interrogantes que no han sido respondidas. No hay mucha información para decir, yo fui seleccionado, ya sé cuál es el proceso, cómo tengo que ir a cubrir, qué tengo que hacer, cuál va a ser mi papel. Como no hay información, uno se siente inseguro de qué voy a llegar a hacer, de qué hora voy a estar, ese día cómo se va a desarrollar, el tiempo de la comida, no sabe, entonces hay un montón de dudas. Según el director de Capacitación y Educación Cívica del Tribunal Supremo Electoral, todas las dudas serán aclaradas en los siguientes 15 días. Este martes se llevará a cabo la última reunión con Correos de El Salvador para definir la logística de los envíos de las notificaciones oficiales, que deberán tener la confirmación de recibida por el destinatario. Además de esa notificación le va a llegar un citatorio en donde se le va a decir el lugar, la fecha y hora en que va a recibir la capacitación y en ese acto va a quedar convocado para asistir el 4 de marzo a las 5 de la mañana al centro de votación que le queda más cerca de su casa para desempeñar su cargo. Para formar parte de las JRB, los miembros deben recibir al menos dos capacitaciones. Las últimas están programadas para finales de enero y febrero. Samali Dinarte, Meganoticias, 19.